Encantado, la representante del circuito 01, específicamente del Instituto Superior, Julio Acosta Graciela, con la interpretación de la canción, la quiero a morir, recibimos con un fuerte aplauso a María Fernanda Acosta. Bienvenida, María. ¿Cómo estás? Emocionada con esta barra. Pero es un compromiso también, no les podemos quedar mal hoy, ¿verdad? Gracias. Traece la residencia al completo. Estoy insolente. Ya le dije al señor Pato Barraza que le va a tocar a él dar la apreciación dentro de unos minutos, preparada para que te evalúe un profesional de la música, un costarricense de corazón. Así que, sin más ni más, vamos a escuchar en la voz de María Fernanda Campos, la quiero a morir. Démosle un aplauso y luego silencio, por favor. ¡Aplausos! 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 Puede destrozar todo aquello que ves Porque ella a nosotros lo puede crear No sé nada, no sé nada Y a quien morir Puede llamar a la sola mitad Y me ayuda a pintar hasta mi dolor Su silencia Levanta un ator desde el cielo hasta aquí Y me postro las alas y me ayuda a subir A pensar, a con risa, a morir Como no te crees Cada esfera Cada esfera Cada esfera Como no te crees Cada esfera Cada esfera Cada esfera Cada esfera Y de esta amor Cada esfera Cada esfera Cada esfera Cada esfera Ahí va a morir Y si Y ya te pierdo una gato que no vuelvo a acordar Cada esfera No quiero vuelvo a acordar No quiero soltar No quiero soltar Ya quiero amar, como se quiere Cada guerra, cada vida Cada vez, como se quiere Cada guerra, de la vida Y del amor a mí Y del amor a mí Y del amor a mí Yo por ella la desespero y por eso ella se creó Que prometo a mi verdad que me muera porque yo la quiero, la quiero a morir ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!